Somos una empresa latinoamericana de origen colombiano, líderes en formaciones de educación continua para fisioterapeutas. Contamos con más de 10.000 profesionales capacitados y una comunidad académica con más de 900.000 seguidores en redes sociales. Nacimos en el año 2015 con el propósito de compartir el conocimiento a través de nuestras redes sociales. Y hoy somos una empresa especializada en educación de alta calidad para todos nuestros estudiantes de Latinoamérica. Contamos con formaciones pregrabadas en modalidad asincrónica para que nuestros estudiantes puedan formarse en su propio horario. Nuestras formaciones online son de alta calidad. Buscamos enseñar las técnicas al fisioterapeuta para aplicar en sus pacientes y mejorar sus resultados terapéuticos. Actualmente contamos con dos tipos de formación, certificaciones y diplomados internacionales. Además, si deseas profundizar en algún área de la fisioterapia, lo puedes hacer con nuestros programas especializados. Promovemos una cultura académica enmarcada en oferta de formaciones de alta calidad, contenido variado, originalidad en los contenidos, inclusión de simulación al aula virtual y entornos de aprendizaje interactivos. En nuestra Escuela de Emprendedores formamos a nuestros estudiantes en estrategias de marketing digital y posicionamiento de marca para que puedan ofertar sus servicios de una manera exitosa. Ofrecemos conocimiento e innovación en las diversas ramas de la fisioterapia, que les permite a los fisioterapeutas enriquecer su hoja de vida con formaciones de alto valor académico y diversidad, buscando como resultado final aumentar sus ingresos. Nuestros speakers son fisioterapeutas referentes en Latinoamérica, especialistas y expertos en diferentes áreas de la profesión, con experiencias como ponentes internacionales, investigadores y docentes universitarios. Haz parte de nuestra comunidad académica. Únete a Fisioterapia Movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!